Con todo el respeto a esos hombres Y para aquellos hombres de tamboritas que están en el fondo Y para todas ustedes que están allá, que se nos tapan El color de tus ojos Es perdo mío que eres Y solo tengo ganas de Perdonarles Dice que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a la piel El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con patalón o vestido No va a subir respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada Y si siempre ha pasado Es que si pudiera Te viera De lunes a bonito Y sin parar Esto que siempre No se puede contar Y si ves que me sobró Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti Que de ti me enamoré Gracias Que ojos tan preciosos Que más quisiera Que fueras Que fueras Que el sueño que se vuelve De arriba Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada Y si siempre ha pasado Que si pudiera Me viera De lunes a domingo Sin parar Y esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonró, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Con todo respeto